La Céspedes, aquí está Jair con Aquino, que buena combinación, avanza Aquino, Chepu, Terramu, Aquino, enfrenta a Rodríguez, la pone... Casi ya 14 minutos el recorrido de la etapa inicial de Cristal 1 Unión Comercio 0, pero Aquino está de apoyo, abrió la cancha, que buena pelota para buscar la ruta ofensiva de... Falten que es el balón, ¿no? La pelearon arriba, la ganó Machaguay, cayó Ramúa, pero el juego sigue. Último, Zola mueve abajo, Córdoba no puede Montiel, interrumpe, viene Aquino. Crece el grito del cervecero del estadio Alberto Gallardo. Estamos en la Copa Movistar, trabaja Aquino, espera Sandoval. Ir va la área Sandoval, se suma Aquino, el gol de 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 Aquino. ¡Oh! ¡Silva, silva, silva! ¡Sandoval! La tuvo con Aquino. El gol de Ador, pues, que tiene que tener todo centro delantero, ¿no? Pero él quiere pasar el área, cuando ya ahí tienes que buscar el arco. Pierde una oportunidad, Silva, ahí vemos la jugada. Por querer pasar, hace que se recupere Quiñones. Y ya se confunda la jugada, ¿no? Levanta, levanta, descarga bien Bayone. La pausa de Aquino, el control, otra vez entre Bayone con Pedro Aquino, Abraham Aquino. Es más, Julio, te cuento.